Hola a todos espectadores de The Gaming Battlegrounds, aquí MissGard y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, sí, pero no es un vídeo de los habituales, no, esto es más bien un experimento, a ver si me explico. De toda la vida me ha interesado mucho, muchísimo la exploración espacial, muchísimo, misiones de las agencias americana, europea, china, rusa, ahora hindú, iniciativa privada y a partir de ahí pues proyectos experimentales y teóricos que han podido aparecer a lo largo de los años y creo que de ahí pegué el salto a la ciencia ficción, no sé, tal vez sea cursi, tal vez sea romántico, pero la idea de que los seres humanos somos una especie exploradora y que buscar la siguiente montaña y subir a ella porque está ahí y nos llama desde lo más profundo de nosotros es algo pues que me gusta mucho como idea sinceramente. Y bueno, también con los años pues me han atraído muchísimo los videojuegos y me ha dado mucha curiosidad el Kerbal Space Program. Sí, tenemos varios vídeos en TGB sobre este juegazo, pero mayormente Joaquin 21 era el diseñador de la nave y el piloto y Zero era el ingeniero y yo estaba ahí con dos popones dando ánimos y apoyo moral, no mucho más. Así que voy a intentar retomar este proyecto que el año pasado lo intenté y fracasé estrepitosamente, que es darme de plazo seis meses con el Kerbal Space Program, esta vez el 2, para ver cuán lejos llego. Sobre todo ahora aprovechando que han sacado la nueva versión 0.2, llamada Forscience, sin una exclamación incluida al final. Y bueno, mi idea era jugar, tal vez no todos los días, pero sí todas las semanas al menos una hora, dos horas, tres horas. Es complicadente porque uno ya tiene una edad, responsabilidades y trae gatos, pero voy a intentarlo y a ver a ver dónde llego. También como reto adicional, tal vez un poquito de handicap, va a estar el no buscar absolutamente nada de manuales en internet sobre el juego. Quiero decir, puede que me inspire en alguna misión que haya existido, puede que diga, pues quiero intentar hacer un Hubble, voy a intentar hacer una red de espacio profundo, no lo sé. Pero la idea es utilizar únicamente los manuales y tutoriales y los recursos del juego, nada de mods, nada de buscar inspiración en youtube de algunos de esos youtubers tan super wise que son capaces de hacerse un MacGyver y llegar al equivalente de Júpiter con dos palillos y una lata de aire comprimido, no lo sé. ¿De dónde llegaremos? No lo sé. Solo que, si estáis aquí, pues gracias por estar aquí con este viaje. Empezamos ya día 6 de enero de 2024 y tengo seis meses para ver a dónde llegamos. Nos vemos. Ah, y cualquier comentario, queja, amenaza, aquí abajito en comentarios. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.